¿Qué es la franquicia de Miss Mundo? Se está comentando, no lo dice Druxy, se comenta por los pasillos y nos están llamando y nos están informando que aparentemente la señora Magaly Febles va ahora de asesora con Winelia para el concurso de Miss Mundo. Oígame, esto sí que es tremendo bochinche. O sea que Magaly Febles va a estar ahora de asesora. De asesora del concurso de Miss Mundo de Puerto Rico para poder llevar a la chica anualmente al concurso internacional. Eso está bueno. Eso está bueno, pero ya tú sabes que la gente está llamando y está diciendo que puede que ella entonces ya quiera hacer el mismo son sonete que había hecho cuando le quitaron la franquicia a Luisito Vigoroy y de Cire Lauri. ¿Ah, sí? Sí, parece que dicen que ella quiere como que ir metiéndose poquito a poquito para que entonces después quedarse con el embeleco completo. ¿Y no será que ella está loca por participar Magaly como Miss Mundo? Sí, porque ella se ha sacado una cantidad de fotos en traje de baño, en piscina. Pues es muy bien. Ella tiene buena figura. Ella tiene un buen cuerpo. Yo estoy seguro. A mí no me extrañaría para nada que Magaly dijera, la candidata soy yo, como dice Donald Trump. Now Trump picks it. Ahora dice Magaly, mira, yo picks it también. ¿Ok? Pero ella tiene buen cuerpo. Así que Magaly, si eso es cierto, danos una llamadita para poder hablar contigo, para que tú nos comentes y nos aclare esta situación. Además de que tú tienes una muy buena experiencia en esto de concurso. Y yo sé que tú también has querido siempre trabajar conmigo, así que dame un cola al celular y nos mantenemos las dos al tanto de toda esta información. ¡Cómo hay! ¡Qué bochinche! Papi, te quiero. Un besote, Ronnie. ¿Sabes que Ronnie y yo fuimos muy amigos? Somos muy amigos. Pero espérate, espérate. No, espérate, espérate. Ronnie, ¿tú fueron novio? No, nunca. ¿Fueron amantes? No, para nada. Ahora somos compañeros de esa banda. Pero dímelo, dilo, dilo aquí, pero si eso es interesante. Es la bachata, no. O sea, Ronnie se enamoró de ti. No, te cuento. Cuando yo comencé mis pininos en la televisión, que fue en otro canal, pues estaba compartiendo con él, pero nada que ver. Siempre ha habido un cariño mucho. Pero hubo un amor platónico. Bueno, yo no lo encuentro un hombre feo, un hombre guapo, pero lo que pasa es que yo respeto mucho y su esposa, tú sabes, no, nada que ver. No ha pasado nada, nada, nada. ¡Esto es el amor! Y si él te invitara a salir y esa cuestión, ¿tú te puedes casar con él? Bueno, no me puedo casar con él porque ya él está casado, pero sí podemos compartir como compañeros de trabajo, nada que ver. No, hombre, no, no pierdas tiempo. Mira, Héctor, yo, a la edad que yo tengo ya, ya yo me fijaría más, y te tengo que ser bien honesta y frente a las cámaras en Puerto Rico, yo me fijaría más en un hombre como tú, que un hombre de experiencia, tú sabes, un hombre de dinero, un actor. Eso sí, eso sí, eso sí, porque por lo menos yo, tú sabes, yo por lo menos tengo todo pago y tengo aquí unos chavitos guardados. ¡El amor, el amor, el amor! Bueno, bueno.